bienvenidos al canal especializado en videovigilancia mi nombre es héctor y de la empresa bits en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo de lo que es o lo que son los dns enfocado a los grabadores el término dns se llama dynamic dominio nombre de servidor tenemos cuál es el escenario el escenario que tengo un grabador ya sea un dvr un nvr etcétera en los cuales vamos a dar los vídeos pero viene la persona técnica o tú necesitas ya sea porque no tienes una ip pública estática o no tienes el módulo de p2p o no te está funcionando tú necesitas es configurarlo a través de los servicios de dns qué significa dentro de tu grabador viene algunas opciones para servidores de videovigilancia tanto gratuita y de pago también viene el propio marca que es lo que quiero indicar aquí tienen ustedes un poco de teoría si desean la pueden leer como para qué nos sirve tipos de servidores en qué debo de hacer para su vida ahora cuando uso el servidor dns pero para ir en sí a la parte importante nosotros sabemos que las marcas que más podemos encontrar el mercado esta agua h.264 que son de los chinos y high vision cada una de estas marcas de grabadores tienen su dns que quiero decir que dentro de la configuración interna de ellos de dentro del firmware tú puedes seleccionar por ejemplo en el agua te da una dos tres cuatro cinco alternativas que puedes usar puedes usar los propios de ellos de agua dns o cuide ms en cuales tú todos tienes que registrarte y no vas a hacer ningún tipo de pago son gratuitos quiere decir que la empresa de agua tiene su propio servidor de dns de forma gratuito compras tu grabador de marca de agua y te puedes registrar y puedes utilizarlo para visualizar las cámaras de una forma remota porque porque muchos clientes me dicen yo quiero ver de forma remota y poner la ip pública perdón la ip privada tienes la opción no ip dns que esta es de pago te deja tres de hosting gratuito cr99 que es gratuito y dns que también es de pago ya vamos a ver las láminas anteriores si se dan cuenta este es el que más común el servidor de terceros un servidor de pago que no pertenece a ninguna empresa en sí creadora o fabricante de los grabadores tenemos el h.264 que él te da por lo general cuatro opciones cn 99 dns o writing no ip también no ip es uno de los servicios de terceros recuerden que le dan tres hostigos para poner tres tres dispositivos de forma gratuita y high vision tiene su high dns o high conector de verdad estos son dos servidores igual que en el caso de los de agua gratuitos propios de él de la marca high vision tiene ip server dns estos son los servidores 1234 me da opciones high vision de los cuales dos son propios de él y son de terceros los otros h.264 si me doy cuenta no tiene un servidor propio del pero te da la opción de utilizar este que es gratuito y este que es gratuito y también tiene lo que viene a ser agua me olvide uno que también es gratuito pero bueno kukus y kukus y kukus y también es gratuito la verdad que es utiliza con el 264 me olvide de colocar bien en agua todos tienen que registrarte esto es la agua dns tienes también wik dns que también es el agua no ip como comentamos este te va a dejar tres opciones para poner el hosting gratuito tienes que visualizar primero si en tu grabador con qué opción o con que es empresa llamémoslo así te permite es usar se utiliza su propia empresa o de terceros aquí vemos que tenemos dns gratuito me permite 3 y normalmente éste tiene un costo si vas a pagar de 25 dólares aproximadamente por dos años y puedes colocar si no me equivoco más de 25 dispositivos cuando escuche dispositivos estás hablando de cámaras cámaras de grabadores etcétera dns como vimos es el más común que se utiliza en los que son las herramientas de los diferentes grabadores también tiene un costo por ejemplo de 40 dólares al año y te permite también si no me equivoco unos 25 o más dependiendo del plan que cojas poderlo registrar aquí está cusip que se me había olvidado el cusip es es un gratuito funciona muy bien yo también si lo utilizado este tiene high connect que es de la marca high vision este es un servidor de dns propio de ellos tenemos hay dns que también es de high vision espero que le haya gustado esta pequeña de pequeño vídeo en los futuros vídeos voy a intentar hacer por lo menos de los más usados como es dns no ip algo de agua algo de high vision para que ustedes puedan usarlo entonces cuando escuchen el término dns hay que poner un servidor de dns está hablando que puede ser gratuito o puede ser de pago nosotros también instalamos vendemos hace usuramos todo lo relacionado a cámaras de seguridad estamos en guayaquil ecuador les comparto unos sitios web en este caso bueno hay uno solo tienes el área de descarga donde puedes encontrar mucho firmware herramientas utilidades que te van a hacer de mucho uso espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial gracias por estar suscrito a nuestro canal